Saludos camaradas y suscriptores. Sean bienvenidos a este vídeo, dedicado a las curiosidades de uno de los mejores juegos RPG de todos los tiempos. Estamos hablando de la grandiosa obra hecha por el equipo de ensueño, conformado por... Hironobu Sakaguchi. Creador de la franquicia Final Fantasy. Kazuhiko Aoki. Creador y productor de varios juegos de Square Enix. Nobuo Ematsu. Conocido por componer la música de numerosos títulos de Final Fantasy. Yuhihori. Creador de Dragon Quest. Y Akira Toriyama. Creador de Dragon Ball. Esta joya es ni más ni menos, que Chrono Trigger. El juego que revolucionó por completo, los juegos de su género. Vayamos directo al grano, y comencemos. Curiosidad número 1. El personaje de Luka está inspirado en otros dos personajes creados por el mismo Akira Toriyama. Estos dos personajes son, Bulma de Dragon Ball, y Arale Norimaki. El parecido con Bulma es que ambas son inventoras. Mientras que con Arale. Es simplemente estético. Curiosidad número 2. Robo es un personaje que a pesar de ser robótico, puede comprender las emociones humanas y tener una personalidad. Estas características podrían ser referencia a la famosa obra escrita por Mary Shelley, Frankenstein. También conocida como el moderno Prometeo. Curiosamente el nombre original de este robot, es Prometeo. Curiosidad número 3. Crono es un personaje que no muestra ningún cuadro de diálogo, en todo el transcurso del juego. Al igual que su sucesor, en el juego de Crono Cross. Aunque existe un final, en el cual tiene unas pequeñas líneas de diálogo. Curiosidad número 4. Lavos es el antagonista del juego. Tiene tres fases, y una de ellas está inspirada en la versión primaria, de uno de los antagonistas más famosos de Dragon Ball. Este personaje es sin lugar a dudas, que el mismísimo Cell. Curiosidad número 5. Tapión es un personaje que apareció por primera vez en una película de Dragon Ball, llamada, La Explosión del Puño del Dragón. Los personajes de Crono y Magus, sirvieron como base para la creación de este. Curiosidad número 6. Magus es el personaje más oscuro del juego. Su personalidad se asemeja bastante al personaje de Picoro, cuando era más joven. Ambos personajes son ambiciosos, sombríos, y muy poderosos. Curiosidad número 7. Nadia es el nombre real de Marley. Este nombre es muy común en varios idiomas, pero tiene diferentes significados. En búlgaro y ruso significa esperanza. Mientras que en árabe, significa, virtuoso y gentil. Su aduendo de civil, tiene un gran parecido a la vestimenta árabe. La esperanza es una palabra que tiene mucho valor en este juego. Curiosidad número 8. Ayla es un personaje que pertenece a la era prehistórica. Tiene un enorme parecido con el personaje de L'Hunch, de Dragon Ball. La única diferencia son las personalidades, que son completamente opuestas. Ayla es una mujer fuerte y muy valiente. Y con una moral 100% pura. Mientras que L'Hunch, es todo lo contrario a esta. La personalidad de L'Hunch raya en lo criminal, y es un personaje emocionalmente inestable. Curiosidad número 9. La apariencia humana de Glenn, es muy parecida a la de Vegeta en su versión GT. La versión original de Glenn puede verse en un final que fue exclusivo en su momento para el PlayStation, y tiempo después para la consola portátil de Nintendo. Curiosidad número 10. Lavos y Cell, son dos antagonistas que comparten algunas similitudes. Los dos poseen tres fases de transformación, y los dos se han hecho muy poderosos por absorber energía. Lavos ha absorbido la energía del planeta Tierra desde la era prehistórica, mientras que Cell, lo hace exclusivamente con androides y humanos, en la era moderna. Ambos personajes tienen el poder de registrar los ataques especiales de otros personajes. Curiosidad número 11. La ciudad futurista del juego tiene un gran parecido con la ciudad central que aparece en Dragon Ball. Las dos ciudades tienen una estructura que es prácticamente idéntica. Ambas ciudades tienen casas en forma de cúpula, y por lo general están pintadas de color blanco. Curiosidad número 12. La historia de Dragon Ball, también incorpora los viajes en el tiempo. El futuro alternativo donde vive Trunks, es muy similar al mundo futurista del videojuego. Los dos mundos están en un estado post-apocalíptico. La única diferencia es que en el videojuego, hay una gran tormenta de nieve que cubre el planeta. Curiosidad número 13. En un episodio de Doctor Slum 2, llamado, el niño de la jungla es más fuerte que Arale. Aparece un personaje femenino que fue mostrado de los pies a la cabeza. En un principio se nos hizo creer que ese personaje iba a ser ni más ni menos, que Ayla. Ya que el personaje posee la misma vestimenta. Curiosidad número 14. Algunos fanáticos dicen que el juego tiene algunas referencias a la Biblia. Una de ellas está vinculada con el antagonista del juego. Lavos es un parásito alienígena que se estrelló en el planeta Tierra, en la era prehistórica. Cuando este aterrizó en el planeta, empezó a drenar poco a poco la energía. Durante la historia del juego, Lavos despertó dos veces, y en ellas provocó horribles desastres. Su primer despertar provocó un oleaje masivo que cambió por completo la forma de vida en el planeta. En su segundo despertar, provocó un desastre aún más peor que el primero. Lavos destruye casi todo el planeta, dejando a muy pocos seres humanos vivos. Se dice que este acto, está inspirado en un versículo de la Biblia que está en el libro del Apocalipsis. Veamos que dice el versículo. Y el tercer ángel, tocó su trompeta. Y una gran estrella que ardía como una lámpara cayó del cielo. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre dado a la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se tornó en Ajenjo. Y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían hecho amargas. Curiosamente, Lavos es conocido también como la gran estrella roja. En una entrevista que le hicieron al guionista del juego, Masato Kato. Le preguntaron sobre esas cuestiones, y esto fue lo que dijo. No pensaba especialmente en la Biblia cuando escribí la historia. ¿Dices que los tres sabios tienen el mismo nombre que los tres sabios de la Biblia? Ya veo. ¿Así es como se llamaban en la versión inglesa? En la versión japonesa, sus nombres originales fueron. Gasu, Hasu, y Bosu. Sobre los otros aspectos que me señalas. Sinceramente no tenía en mente a la Biblia cuando escribí la historia. Curiosidad número 15. De manera sorpresiva. Luka hace una corta aparición en el videojuego llamado, Xenogears. El guionista del juego, es el mismo guionista de Krono Trigger. Masato Kato reveló en varias entrevistas que él diseñó un lugar en el juego llamado, Laan. Posiblemente su aparición en el juego, sea solamente, un huevo de Pascua. Curiosidad número 16. El diseño de Krono está claramente inspirado en Gohan. Principalmente en el diseño que aparece en la saga de los androides. El diseño de Krono posiblemente haya sido utilizado para crear la versión GT, de Gogeta. Curiosidad número 17. La batalla de Krono contra Lavos. En su segunda fase, es sin lugar a dudas una referencia, al espectacular combate que hubo entre Gohan y Cell. Curiosidad número 18. Magus como jefe final, tiene una vitalidad de 6666. Esta es una clara referencia al número de la bestia en el cristianismo. Sabemos que Magus, es un personaje que está vinculado a las fuerzas oscuras. Curiosidad número 19. Krono es uno de los personajes que muchos fanáticos quisieran ver en un videojuego de Super Smash Bros. Desde hace algunos años, fans han hecho peticiones para que sea incluido en el roster de un futuro juego de la famosa franquicia de Nintendo. Curiosidad número 20. Aunque Masato Kato lo niegue. Pero indirectamente puso una referencia bíblica, en la versión japonesa del juego. Chala se conoce en Japón, con el nombre de Sara. Sara es un nombre que significa, princesa. Sara es el nombre de un personaje de la Biblia, que se casó con el patriarca Abraham. La familia de Chala. Son los gobernantes del reino de Fial. Y como sabemos. Chala es una princesa. Y aquí termina este video. Próximamente la segunda parte. No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el video. Dale like, suscríbete, comenta, y comparte este video, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 3000 suscriptores. Si te gustó el video. Dale like, suscríbete, comparte y comenta. Tu opinión es muy importante.